Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y estamos iniciando esta nueva temporada, la sexta temporada. Estoy muy contento, muy agradecido y ya escucharon para este punto los dos podcasts anteriores, los dos episodios últimos de la quinta temporada en los cuales traje invitados. Tengo todavía uno grabado más, me falta y lo iba a estrenar para el inicio de la temporada, pero las fechas se me cruzaron, entonces no calcule bien qué onda y pues se nos llegó la Navidad. Entonces estamos iniciando la nueva temporada casualmente en Navidad y creo que está bien porque de hecho les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es la caja vacía de Kenner que revolucionó el mercado de figuras de acción. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. Y bueno, estoy muy contento, la verdad muchas gracias por seguir sintonizando este canal ya sea en YouTube o en Spotify o en cualquier lugar que me estén escuchando. Y también de cualquier país que me estén escuchando ya que he notado que varios países nos están, vamos a decir, sintonizando, no sé, para sentirme en el mood radio navideña. Y hoy les traigo casualmente el tema especial de Navidad, verdad, en el que vamos a hablar de esta increíble cuestión que fue la caja vacía de Kenner. Entonces antes de comenzar me gustaría hacer un poquito, un par de cositas, decir un par de cosas. Primero que nada quiero desearles una muy, muy feliz Navidad, que se la pasen bien con todos sus seres queridos, que Santa Claus les traiga lo que sea que les haya pedido, que le hayan pedido, verdad, a ustedes, a sus seres queridos y que estén bien principalmente. Eso sí, la verdad, les deseo mucho, mucha paz, mucha felicidad y pues unos tiempos increíbles, principalmente en esta linda Navidad. Y segundo, para este punto ustedes ya escucharon, como ya les dije al inicio de este podcast, lo que fue este nuestra traer invitados. Estoy empezando a traer invitados a este, su podcast, entonces ya tenía grabado un tercero y mi plan era iniciar la temporada con ese tercer invitado. Sin embargo, pues como les dije, se me cruzó la Navidad y pues dije, bueno, vamos a retrasar a la próxima semana nuestro podcast, el cual es muy interesante. Y les adelanto, trata de el inicio de la televisión Geek aquí en Ciudad Juárez. Y igual es un tema muy interesante, aunque no te ubiques en esta ciudad, créeme que está muy, muy padre lo que el invitado nos compartió. Entonces también, igual si te gustaría hablar de un tema, ponme en los comentarios y con gusto lo platicamos. Ok, recuerda, ponme en los comentarios, oye, me gustaría hablar de este tema, de hecho, alguien ya nos comentó uno, un podcast, ya lo grabé, de hecho. Entonces, para que si tú te gustaría hablar de un tema interesante, pues con gusto aquí lo vamos a platicar. Y también espero que pues les esté gustando mucho la idea de traer invitados, siento yo, me pone muy contento, muy feliz. Estoy trayendo personas que honestamente tienen algo que aportar, ya sea de conocimiento, de experiencia, ¿verdad? El podcast con Marcos Porras fue increíble, aprendimos mucho en lo que fue la temática del cómic mexicano, ¿verdad? Con Yadira hablamos de cosplay, incluso vamos a decir, se abrió de una manera muy personal con nosotras y la verdad me gustó mucho. Y el podcast que viene también es increíble, ¿verdad? De Enrique García. Entonces, voy a traer más invitados, tengo personas planeadas y también pues sorpresas interesantes para el podcast y el canal. De veras, muchas gracias por estar pues presentes en este increíble, vamos a decir, podcast de coleccionismo. Entonces, bueno, el tema de hoy como es navideño, vamos a hablar de Kenner. Porque qué mejor forma de hablar lo que es navidad en el coleccionismo, ¿verdad? Si no metemos la temática de Star Wars y de Kenner. Entonces, si tú ya sabes de qué estamos hablando, no spoilees, quédate a ver lo que vamos a contar, que es una historia muy interesante. Hubo alguna vez una, vamos a decir, una artimaña muy temada de parte de una empresa pequeñita en Cincinnati. Y estoy hablando acerca de Kenner. A finales de los 70, exactamente en el 77, Kenner estaba muy nervioso porque se acercaba la temporada navideña. Y este, como ustedes ya saben, es una época muy importante para todas las empresas jugueteras. Ya que los papás empiezan a hacer compras de pánico y obviamente se vacían las estanterías. Y es el mejor momento para poner tu mejor producto. Más que nada, porque en aquel tiempo Kenner ya había tenido un jugoso contrato con George Lucas y 20th Century Fox. Para vender los juguetes de la tan aclamada cinta Star Wars. La cual había iniciado en mayo de ese año. Y curiosamente, pues había roto todos los récords de taquilla y de venta. Y era la película del año y más que nada de la década. Entonces, como saben, Star Wars es una película y una franquicia que ha perdurado hasta el sol de hoy. Y honestamente, pues fue un momento épico en su salida. Y en los 70 Kenner, pues tenía esta ventaja de haber sido los que únicamente escucharon a George Lucas, ¿verdad? Los que le abrieron las puertas con la idea de iniciar con los juguetes para esta película. Estaban muy ansiosos, tenían un muy jugoso contrato. Sin embargo, las cosas no iban bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a contar cómo pues inicia todo este, vamos a decir, este forma, este asunto con respecto a Star Wars y los juguetes? Para, vamos a decir, mediados de los 70 exactamente, en el 76, George Lucas empezó a buscar a seis meses del estreno de la película Star Wars. Entonces, ¿quién fuera la empresa que pudiera publicar, vamos a decir, este, sacar a la venta sus juguetes? Ya que George Lucas estaba seguro que este iba a ser una película extremadamente taquillera y obviamente éxito de venta. Entonces, estaba tan seguro que lo único que necesitaba o más bien quería enfocarse era en poder, este, encontrar la empresa que aceptara su idea. Sin embargo, para poder empezar a vender, obviamente, el pensamiento que se tenía la industria de juguetes en aquel tiempo, para poder empezar a vender juguetes de una franquicia, en especial de una película, se tenía que tener mínimo dos años de anticipación para poder hacer los cálculos correctos, obviamente pedir licencias y demás y hacer una producción concreta. Entonces, George Lucas llegó a Parker Brothers, llegó a Hasbro y a Mattel y todos lo rechazaron porque, obviamente, llegó con esta idea que todavía ni pasaba, o sea, llega con ideas diciéndole, miren, voy a sacar una película en el próximo año prácticamente, créanme que va a ser un éxito y empiezan a hacer juguetes ahorita y va a funcionar. Obviamente, las empresas dijeron, pues no, no estamos preparados, de hecho, lo rechazaron inmediatamente porque, pues, no estaba, como decirlo, no era lógico la situación, o sea, pues, era muy pronto y, obviamente, se requieran muchas cosas. Y también el hecho de que las empresas consideraban que hacer juguetes, este, de películas no era tan viable como hacerlos, ya, como hacerlos de programas de televisión o caricaturas matutinas, porque una película duraba a lo mucho un mes y medio, dos meses en cartelera y, obviamente, los niños no estaban constantemente recordando que tenían que comprar figuras de acción de la película, por lo que no estaban muy a gustos con la idea y, para acabarla, el tiempo era extremadamente corto, seis meses no era nada, entonces, obviamente, no se iban a aventar ese riesgo. George Lucas, principalmente la gente que estaba junto con él, empezó a buscar todas las empresas de avias y por haber en Estados Unidos para ver quién se atrevía a arriesgarse. Y fue, casualmente, una pequeña empresa en Cincinnati la cual aceptó el reto. Y estoy hablando de Kenner. En aquel tiempo, Kenner era una pequeña empresa, prácticamente en el tercer piso de un edificio, y, obviamente, cuando llega esta persona con esta idea, la gente realmente les gustó mucho, mucho el plan. Les llevaron un libreto de lo que iba a ser la película y varios trabajadores y diseñadores de la fábrica de Kenner empezaron a leer el guión y quedaron encantados. Más que eso, se fueron directamente con el presidente, Bernie Loomis, y le propusieron la idea. Le dijeron, mira, nos trajeron este libreto de esta película que va a salir el próximo año. Es muy pronto, pero se ve muy bien, trae muy buenas ideas y aún no nos muestran bien qué onda, pero se ve bien. Entonces, el presidente dice, va, me la juego, más que nada porque tenía la idea de que si tenía, ¿cómo decirlo? Si la idea era, la idea, más que nada, o la palabra que el presidente Loomis tenía, el presidente de Kenner en aquel tiempo, era toyética, que era prácticamente con propiedades jugables, es decir, toyéticas, más que nada toyable en inglés, era la palabra que tenía el presidente Loomis. Y al ver el guión de Star Wars, obviamente tenía todas las características que estaba buscando, por lo que le dio luz verde. Principalmente, más que nada, fue un simple apretón de manos, no se tenía nada concreto, pero hasta ahorita era la única opción que tenía Lucas y su gente para iniciar la producción de juguetes de la película Star Wars. Entonces, pasa el tiempo, principalmente se empiezan a preparar estos seis meses, ¿verdad? Y sale la película ahora sí en mayo del 77. Entonces, obviamente, Kenner estaba desesperado porque en seis meses no se iban a estar preparados para poder sacar las figuras de acción y lo que se había visto. Cuando empezaron a ver que la película empezó a romper récords en taquilla, que los niños estaban desesperados por poder conseguir lo que sea de sus personajes que habían visto en pantalla, principalmente de las naves espaciales y de todos, pues obviamente empezaron a ponerse nerviosos y no sabían qué hacer. Entonces, se notaron que para poder hacer una producción bien hecha se iba a tener que saltar o más bien esperar hasta mediados del 78 para que la producción pudiera salir a flote. Es decir, para que salieran las figuras se iban a tener que esperar todavía un año más después de salir a la película para poder cubrir la demanda, la cual día con día iba aumentando. La peor parte fue que llegando diciembre las cosas se pusieron muy, muy mal. Kenner no sabía qué hacer y entonces empezaron a buscar varias ideas. Es decir, ya teníamos más o menos el plan. Bueno, más bien ya tenían el plan, verdad, para empezar a vender. El trato, de hecho, era demasiado bueno. Fue un trato legendario en la industria juguetera porque habían quedado con que por cada dólar vendido de cualquier producto Star Wars de la juguetera Kenner 25 centavos iban para George Lucas y otros 25 centavos para 20th Century Fox y el resto, verdad, iba a ser este para Kenner. Entonces, era un trato totalmente único. Unico, la verdad, funcionaba perfectamente. Estábamos hablando cerca del 90% de ganancias concretas con este trato. El problema es que como habían iniciado seis meses antes de la salida de la película, pues el tiempo era demasiado corto y no sabían qué hacer. Lo que empezaron a hacer fue reetiquetar juguetes. Es decir, juguetes que ya no necesitaban salir, ser aprobados por la FDA. O sea, prácticamente juguetes que no necesitaban aprobación directa y ya estaban hechos, nada más tenían que cambiarle la etiqueta. Fue el primer plan. Es decir, buscaron juguetes que ya existían, que ya habían salido con otros nombres y les cambiaron el nombre, pusieron el logotipo de Star Wars para empezar. Empezaron con todo lo que se les podía ocurrir desde lo más básico. Primeramente, que fue libros para colorear, juegos de mesa. Primero las cosas que no necesitaban como tal una aprobación. Después, juguetes que ya existían, donde empezaron a reetiquetar estos juguetes. Y por último, pues ya se habían quedado sin ideas. Y la peor parte es que ya había llegado diciembre del 77. No sabían qué hacer. El furor estaba a flor de piel. No sabían cómo iban a cubrir tanta demanda. Porque la gente lo que más esperaba, más que eran a los niños, era esa Navidad, pedir algo a Santa. Y era obviamente tener cualquier cosa de la película que habían visto. Estaban vueltos locos. Entonces, se le ocurrió principalmente, bueno más bien, se le ocurrió al presidente de Kenner, ¿verdad? En ese momento, una idea muy curiosa. Sabía que obviamente la producción de Star Wars no estaba lista y no iba a estar lista para el mercado navideño, pero no podía dejar ir esa oportunidad. Ese dulce néctar que produce obviamente esa cantidad extrema de dinero que los padres gastan en Navidad. Entonces, él no podía dejar pasar esa oportunidad y menos teniendo lo que tenían en la mano, que era un contrato muy jugoso y obviamente, pues, la atención principal y vamos a decir la exclusividad de Star Wars. Entonces, el presidente Loomis tuvo una idea muy maquiavélica. Kenner empezó a maquinar algo bien curioso, algo que jamás se había hecho en la industria del juguete. Y es vender una caja vacía. Sí, así como lo están escuchando, una caja vacía. ¿En qué consistía entonces la idea de tener una caja vacía? Bueno, como no iban a estar preparados la producción para cubrir la demanda, principalmente porque se tenía que aprobar los juguetes con cuestiones de licencia, también de seguridad y todas estas temáticas, pues, obviamente no sabían qué iban a hacer. Entonces, empezó la idea de decir, bueno, vamos a vender una promesa. La promesa viene en una caja que iba a ser básicamente lo que empezó a vender. ¿Qué tenía esta caja? Bueno, la caja principalmente era un cupón. Un cupón que contenía unas jercamonías, una tarjeta de club de fans, un desplegable de cartón en el que aparecían dibujadas las 12 primeras figuras de la colección de Star Wars. Es decir, ya habían diseñado las figuras, tenían toda la presentación lista, todo preparado. Sin embargo, el problema principal era que, pues, no tenían los juguetes todavía. Entonces, los niños ya estaban ansiosos y obviamente, pues, se les ocurrió sacar esto a la venta. Como no se requería, este, vamos a decir, checarlos en el sentido de seguridad, es decir, la empresa, bueno, más que nada, la FDA no tenía, no tenía por qué regular un cartón que tenía calcamonías, nada por el estilo, pues, era el mejor momento para iniciar en lo que obviamente terminaban todos los trámites. Obviamente, el cartón era una promesa y aún así, obviamente, fue éxito de ventas en el 77, bueno, en Navidad del 77. Esto era una promesa. ¿Qué pasaba? Bueno, tú comprabas este cartón desplegable, llenabas el cupón con tus datos, lo mandabas por correo y te prometían que para la Navidad, que iba a ser entre, bueno, más o menos entre marzo y junio del año siguiente, ibas a tener las cuatro primeras figuras de Star Wars. ¿Quiénes eran? Pues, era Luke Skywalker, Leia, Chewbacca y Arturito. Entonces, Arturito principalmente. Esas cuatro figuras eran las que te prometían cuando tú comprabas el empaque y obviamente, pues, todo el club de fans, ¿verdad? Las calcamonías y demás. Entonces, obviamente, igual los niños lo compraron y, pues, tuvieron que esperarse toda esa cantidad. Y para la primavera 78 se les cumplió, obviamente, el sueño. Es decir, las figuras llegaron. Sí, eso fue curioso. Funcionó. Pudieron, por así decirlo, decir los niños, espérenos, sí van a llegar las figuras, pero, pues, hasta este tiempo. Así que compra este cartón para que las tengas aseguradas. Básicamente, vamos a decir, uno de los inicios de una preventa, ¿verdad? Comprar este cartón. De hecho, el cartón es muy coleccionable y lo pueden ubicar ahí en cualquier imagen en Google. Muy, muy bonito. Incluso hubo recientemente una, bueno, no recientemente, ya lleva tiempo, una reedición bastante interesante con este Black Series. De hecho, para la línea Black Series. Y el cartón es muy atractivo. Tenía incluso ahí para sostener las figuritas y todo el rollo. Entonces, funcionó. Y sí, obviamente, lo que Kenner hizo y que ninguna industria había imaginado iba a ser que les vendió una caja vacía. Cuando llegan las figuras y tienen un éxito abrumador. Obviamente, lo que llamó la atención era que cambió drásticamente la medida de figuras de acción de la industria. Para este punto, los mediados de los 70, la industria de lo que era Mego, lo que era Mattel y lo que era Hasbro manejaban figuras de 30 centímetros. Recordemos, por ejemplo, que nace, obviamente, con el G.I. Joe de Hasbro, la, vamos a decir, medida universal. Se empieza a modificar. Mego trae la primera idea de traer licencias de, vamos a decir, personajes de televisión, de películas y demás. Entonces, ya llega ahora sí Kenner con esta nueva idea de los 9.5 centímetros. Básicamente 10 centímetros, es decir, 3.75 pulgadas. Y revoluciona la industria. ¿Por qué a partir de aquí, durante bastante tiempo, se llevó a cabo esa medida? Y ustedes dirán, ¿Por qué esa curiosa medida? ¿Por qué de la nada empezó con esa cantidad tan pequeña? Bueno, obviamente, lo que era el departamento de diseño de la empresa Kenner estaban nerviosos porque el punto de Star Wars era no solamente las figuras de acción de los personajes, sino la parte más importante, más que nada, más toyética, ¿Cómo les dije ahorita? La parte más toyética, pues, como le decía el presidente Loomis, eran las naves espaciales. Ya existían en la industria muchas naves espaciales, pero obviamente, para lo que era la trama de Star Wars, eran importantes e indispensables. Entonces, ¿Cómo diseñas naves espaciales para figuras de 30 centímetros? Más que nada, siendo una empresa pequeña y obviamente, pues, sin salirse de rangos exorbitantes de dinero. Recordemos que en aquel tiempo, el juguete coleccionable como tal, pues, no existía. No era como ahorita, que te venden un rancor gigante, un sentinela igual de metro y medio. en aquel tiempo, los juguetes tienen que ser pequeños y obviamente fáciles de comprar. Lo más grande que se produjo y fue hasta años después, fue el USS Flag, ¿Verdad? De esta, vamos a decir, set de este G.I. Joe. Entonces, no como tal, habían creado figuras bien y más que nada, la industria estaba aferrada a la misma idea. Entonces, el presidente Loomis le dice al director de diseño, estira la mano, ¿Verdad? A la dirección de su escritorio, lo apunta y le dice, esta es la medida que vas a tomar. ¿Ok? Esta es mi decisión ejecutiva, hasta aquí quiero que midan las figuras. Entonces, el diseñador saca de su bolsillo la regla, mide el puño hacia el escritorio y nota que son los 9.5 centímetros, es decir, la cantidad de 3.75 pulgadas. Entonces, ahí dice, de aquí en adelante, esa es la medida que se va a tomar. Y esa medida fue universal porque a partir de ahí, todas las empresas empezaron a producir juguetes de ese tamaño, incluso con ese estilo. Entonces, Star Wars en ese punto demostró algo muy curioso que no se había tomado en cuenta, ¿Verdad? Que, vamos a decir, la parte que más ganó dinero la franquicia de Star Wars no fue de las películas, fue de la venta de juguetes. Es decir, la mercancía que Star Wars tiene fue la parte que revolucionó hasta ese punto la industria del juguete y como tal, fue, vamos a decir, el nacimiento de la misma porque ya existían muchas en los 70, pero no se habían redefinido bien hacia qué rumbo iban si no fue hasta el nacimiento de la línea Star Wars de Kenner. Y Kenner dominó el mercado por muchos años, hay que decirlo, ¿Verdad? Dominó bastante el mercado y su trato fue demasiado jugoso e interesante. El problema es que ya con el tiempo está terminada, obviamente, lo que fue la trilogía, la primera trilogía de Star Wars. Hubo una pausa cerca de 20 años hasta el episodio 1 y pues ya cuando intentaron sacar los juguetes por última, no funcionó tanto como en la época de las tres primeras películas. Más que nada porque los personajes la verdad no eran tan atractivos, no eran tan interesantes como en aquel tiempo, ¿Verdad? Pero, pues sin embargo, igual Kenner en ese momento lideró la industria, ganó mucho, incluso, ahí viene la historia interesante, Mattel fue la razón por la que obliga a sus empleados a buscar la manera de competirles, ya que la industria los había dejado por detrás. Y más que nada, estaban muy enojados lo que era Mattel y Hadro por haber rechazado a George Lucas y dándole, pues obviamente, el regalito entero a lo que fue Kenner porque todas las empresas en aquel punto lo rechazaron. Muchas empresas como Parker Brothers murieron en el proceso. Entonces, fue gracias a que Kenner sostuvo su línea más grande que fue Star Wars que se pudo sostener. De ahí en más, George Lucas los empezó a utilizar para todo lo que tenían. Igual, Steven Spielberg en parte llegó con este Jurassic Park y demás. O sea, Kenner ya agarró su rubro y obviamente fue el líder de la industria durante bastante tiempo. Desafortunadamente, en cierto punto perdieron la batalla y llegó Hasbro y vengase, los absorbió. Y es por eso que ahorita vemos que Hasbro tiene los derechos de Star Wars. Obviamente, ya hubo un cambio de licencias, un nuevo contrato y demás. Más que nada, recordemos que George Lucas vendió los derechos de Star Wars a Disney hace tiempo. Entonces, obviamente, las cosas han cambiado drásticamente. pero en aquel tiempo ese trato que hicieron fue muy, muy bueno y más que nada porque nadie había hecho caso a Lucas lo que venía. Y es que la industria pues de hecho no estaban tan mal. La industria obviamente sabía que si tú llegas con una idea seis meses antes de la salida de una película pues no iba a ser seguro y además porque pudo haber sido cualquier película. No se imaginaron que iba a ser la franquicia más grande de todos los tiempos. Lo curioso más que nada es el hecho de haber vendido una caja vacía sin perder el mercado navideño. Las industrias en aquel tiempo obviamente incluso a fecha hasta el de hoy consideran el mercado navideño sagrado y si ustedes se dan cuenta Star Wars ha dominado este mercado en más de una ocasión. Recientemente de hecho fue con el año pasado Baby Yoda en este Grogu ¿verdad? El peluche fue muy vendido y yo recuerdo que aquí en mi ciudad se empezaron a comprar para revender a precios exorbitantes cruzaban el paso Texas los que podían y empezaron a traerlo a precios de valer una cantidad de 20 dólares ¿verdad? unos 400 pesos la gente empezó a venderlos hasta 1500 y precios exorbitantes y el peluche era muy muy lindo pero no para pagar esa cantidad. Pasó también con lo que fue este vamos a decir BB-8 en el 2015 hubo un drone muy curioso de BB-8 en el cual tú lo conectabas al celular y el drone se movía igual fue éxito de ventas Star Wars siempre ha sido éxito de ventas de navidad y más que nada cuando tienen una buena película estrenándose en dicho año y si ustedes se fijan lo que empezó a hacer Disney más que nada para poder entrar al mismo mood o al mismo tiempo del mercado navideño es poner y estrenar las películas de Star Wars en diciembre lo hicieron curiosamente en la última trilogía que bien o mal este siempre era el último mes del año para que las expectativas el hype y demás te llevaran directamente a comprar lo que saliera de mercancía y aprovechar el mercado navideño en parte es por eso y es que Star Wars redefinió el mercado demostrando que los juguetes que vendían a men de la película al mismo tiempo que la película pues iba a darte una gran cantidad de dinero entonces descubrieron que ese mercado no era para nada cualquier cosa no les convenía rechazarlo había que entenderlo que estudiarlo y que saber usarlo a su beneficio que en él fue el primero en entenderlo y en el 77 pues no estaban preparados para lo que estaba pasando pero igual los niños estaban tan hypeados tan emocionados por la película que obviamente no iban a perder la oportunidad de tener aseguradas las primeras cuatro figuras Luke era el más importante en aquel tiempo tener a Luke era indispensable para el niño y las primeras cuatro era una muy buena representación tenías a Luke a Leia recordemos que la figura de acción femenina fue con el fin de crear drama en los niños Arturito vamos a decir como el robot que era atractivo y a Chewbacca como el asistente realmente no era con ese fan recordemos faltaba Han Solo y demás sin embargo pues era como para iniciar fuerte y ya habían diseñado de hecho las primeras 12 figuras ya las habían mostrado pero pues obviamente no las tenían preparadas porque hacer bueno en aquel tiempo era más sencillo que ahorita pero necesitaban aprobarse en todo sentido desde las licencias de seguridad desde las licencias de más que nada de que no estén afectando derechos de autor de cualquier otra línea de figuras o cualquier otro aprovechado que quiera hacer una demanda e interferir la producción y demás entonces se tenía que tener mucho cuidado en aquel tiempo aún ahorita se tiene que tener mucho cuidado verdad no puedes hacer cualquier figura de acción ni como si nada tienes que diseñar todo por ti mismo desde cero porque pues si tienes si agarras un pivote una articulación o lo que sea ya registrada o que ya tenga ahí este alguna patente pues te van a demandar y pierdes mucho dinero entonces para evitar todo este rollo se pensó muy bien esta figura si ustedes se fijan si ustedes agarran una figura Star Wars Kenner tenía nada más 5 articulaciones tenían este sable extendible en el caso de Luke en el caso de Obi-Wan y de Vader diseñar a Vader también es una obra maestra curiosamente y en el punto de vista mexicano este obviamente Lady había visto lo que se venía se fueron directamente a Kenner hicieron el trato con Kenner para poder vender aquí las figuras y es por eso que aquí lo que hizo Lady Lady fue directamente con Kenner comprar derechos para poder hacer la distribución concreta aquí es un punto interesante el por qué recordemos que en aquel tiempo no existía el tratado libre de comercio y no podía venir una empresa americana a hacer cualquier cosa tiene que ser una empresa mexicana y obviamente Lady Lady no iba a perder la oportunidad de ser los primeros en sacar lo que era esta delicia de figuras de Star Wars hay ciertas diferencias palpables entre una y cada otra ya nos lo hemos platicado en varios videos muy interesantes en el mercado mexicano principalmente las figuras de Star Wars Lady tienen una mucho mayor validez y evaluación que las figuras de Kenner las cuales son más comunes y un poco más que nada perdón muy poco evaluadas en comparación a las mexicanas de hecho las de Kenner son más devaluadas en ese sentido obviamente depende mucho estado calidad y demás pero porque pues se aprecia más lo que diseñó en el caso principalmente Lady que lo quiso Kenner pero es curioso como Kenner revolucionó verdad el mercado de la industria de juguete en ese punto vendiendo una caja vacía una promesa principalmente los niños sabían que no tenía la figura incluso imagino a los papás de los 70 diciendo que onda como quieres que te compre esa este como decirlo esa cajita más que nada en Estados Unidos verdad pero esa cajita era la que te aseguraba las primeras cuatro figuras y como Star Wars había revolucionado este vamos a decirle incluso la industria del cine porque pues es la franquicia más grande que existe hasta el sol de hoy pues obviamente cambió todo el rubro concretamente y a mí una de las cosas que más me gusta es como la medida verdad como una persona que estiró su puño hacia su escritorio cambió la medida de figuras de acción de la industria en ese punto porque a partir de entonces Remco Hasbro Mattel incluso y muchas más empezaron a diseñar figuras más pequeñas Mattel se quiso vamos a decir ser un poco más rebeldes un tanto diferentes al diseñar a He-Man quien lo convirtieron de 15 como unos 14 centímetros 15 centímetros aproximadamente para hacerlo más grande más fuerte y uno de los puntos que tomó el creador de He-Man fue como imaginar que aplastaba la figurita de Luke entonces parte de eso se inspiró a decir bueno hay que una figura que sea más grande pero ya no volver al antiguo estatus de 30 centímetros que ya había pasado tanto de moda como de este sentido y pues obviamente entrar en la nueva era de los 10 centímetros y ya de ahí se empezó a cambiar y empezaron a venderse varios tipos de figuras de acción y escalas entonces fue una historia muy interesante a mí en lo personal me encantó como Kenner pues timadamente logró preservar el mercado navideño y poderles cumplir pues hasta primavera el siguiente año de hecho o sea si se tardaron bastante tiempo pero hay que admitirlo lo lograron en fin eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado los invito a like suscribirse recuerden que estamos siguiendo podcast dos miércoles videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo de veras de corazón les deseo una muy feliz navidad pásensela muy bien con los seres queridos que les traigan lo que sea que hayan pedido y ya empezamos de nuevo y arrancamos nuestra sexta temporada con este podcast les ha hablado Salim les deseo un excelente día salim y Gracias por ver el video